Con el inicio del año nuevo chino el pasado 12 de febrero, aumentan las expectativas por lo que pueda llegar a traer esta era del buey en el 2021. Y aunque ya hay algunas cosas preparadas para cada animal de la astrología china, no puedes quedarte esperando a ver qué es lo que sucede. Por ende, puedes poner en práctica un sencillo ritual según tu signo, para atraer la abundancia y prosperidad que tanto necesitas. Rata, el color del éxito para ti este año será el dorado. Por ende, debes encender una veladora de este tono y pedir con todas las fuerzas de tu ser a la vida que todas las cosas lleguen a tu vida en el momento indicado. Buey, debes hacerte una autoevaluación para identificar aquellas cualidades que te hacen único. Diariamente tendrás que recordártelas a ti mismo en el espejo, siendo consciente de cada una de ellas y el poder que pueden llegar a tener. Tigre, el felino del zodíaco tendrá que darle vida a sus espacios este año para sentirse de la misma manera. Por ende, serán ideales las flores de colores vivos en la habitación. Estas lograrán mejorar su estado de ánimo día a día. Conejo, debes realizar una lista de 10 cosas que necesitas para sentirte en paz contigo mismo. Escríbelas en un papel e intenta cumplirlas en su totalidad diariamente durante todo el año. Dragón, este año lo que necesitas atraer es el orden a tu vida, pues solo así le mostrarás al universo que estás preparado para recibir grandes cosas. Por ende, anota tus labores de la semana todos los lunes y haz una revisión de lo que cumpliste los viernes. Serpiente, adquiere un cuarzo de color morado para equilibrar tus emociones y relajarte. Debes agarrarlo fuertemente entre tus manos cuando estés atravesando por momentos de tensión o furia. Caballo, para que este año del buey 2021 se abran nuevos horizontes ante tus ojos, debes demostrar que estás preparado. Para ello, haz una actividad que nunca hayas realizado. Cabra, escribe en una hoja de color blanco todas las limitaciones que te impiden alcanzar el éxito y luego quémala con una vela morada para superar todas las adversidades. Mono, para que este año estés libre de todo tipo de injusticias todos los días antes de sentarte a trabajar o estudiar, imagina que estás envuelto en una luz de color azul que te protege. Gallo, escribe en una hoja blanca con un lapicero de tinta dorada 10 de las metas que esperas cumplir este año y ponlas en tu habitación, en lugar donde puedas verlas todos los días, así podrás atraer el éxito. Perro, lo más importante para el perro en este 2021 es aprender a canalizar sus energías y esto lo logrará superando la ansiedad. Para ello, debe retomar una actividad física que hace mucho tiempo no lleve a cabo. Cerdo, tendrás que soltar todas aquellas cargas del pasado si realmente quieres avanzar. Esto lo harás meditando durante 15 minutos todas las noches. Solo así regresarás y te mantendrás en el presente.